Hola, ¿qué tal? Bueno, vení Es muy raro venir a un lugar que nunca viniste a hacer algo que no haces hace 4 años Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estamos en un lugar de Olga que no sé qué es porque es la primera vez que vengo ¿Vos vas a hacer algo para el programa? Hola, absolutamente nada, solo es escuchante ¿Solo es eso? Sí No, pero no me voy por ahí Nos acabamos de dar cuenta de que el sistema de producción en 4 años cambió mucho Vení Mirá la carichidad Que tuvimos que imprimir para hacer últimos caracuchos Antes se producía así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdón, vení ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo un podcast? Sí, es un... Tengo caca en la cara, boludo, porque no me di cuenta No había papel en el baño No, cuando dicen es el nuevo humor Homero Pellianto es el nuevo humor Es esto Es esto ¿Me das un beso? Sí Gracias Estás bien isten bueno ustedes The Big Little Show que tengan un buen show mi broki broki babelki broki babelki babelki mi broki babelki 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 vamos al show Brody Lovis buen show Miguel buen show Martín buen show Brody Lovis les vamos a abrir nosotros y los hacemos sentados no no no, deja la puerta sola deja la puerta sola suena la puerta suena la puerta suena la puerta me gustaría que Vicky ingresara al estudio a chequear invitados que en la semana podría venir y a Judica no le molesta que uses el mismo perfume que el le di permiso en serio? una vez fui a la casa le dije que si lo podía probar me quedaba bien un par dijeron que tenis que olía rico y bueno lo compre y es verdad que desde que lo usas estas todo el tiempo diciendo ay dios permiso hola Tati hola Tati llego el Tati gente ay mirada a mi barrio ahora cumple 77 no son tantos yo manco con Lulo nooo 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 bueno llegamos al final sensaciones lamento que hayan hecho un programa tan duro porque si estos despedimos que nos estamos por favor Que vienes tú este show ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Escuchá! ¡Estuvo hermoso! Yo pensé que iba a llorar pero después se me pasó Yo pensé que iba a llorar Pero nos fuimos adelantando Esta... La química está intacta Sí, en un de salido barro ¡Ah! ¡Mañana es viernes! Y no puedo parar de pensar Que lindo el viernes Mañana es viernes Y se despide este show ¡Ah! ¡Ah! Eh... Júbel's... Horacio ¡Estamos afuera! ¡Estamos afuera! ¡Muy bien! ¿No podía leer el programa antes del programa? Es imposible. Es como un detrás de escena para que el que dice el pack. Es un pack. Es un blogcito. Un dumpcito. Bueno, no tengo nada para aportar. Era eso nada más. Es como para mostrar un poco. Ni siquiera es como... Uy, mirá lo que revelaron acá. Gracias. ¡Muy bien!